El ministro de defensa de Israel, Joao Galant, afirmó este lunes que jamás perdió el control de la franja de Gaza, que ha gobernado desde hace más de 16 años y que está siendo bombardeada por Israel. Jamás perdió el control de Gaza, los terroristas están huyendo hacia el sur, los civiles están saqueando las bases de Hamas, declaró Galant sin aportar pruebas. Los civiles ya no creen en el gobierno de Hamas, agregó el ministro en un video retransmitido por las principales cadenas de televisión. Israel bombardea incesantemente Gaza desde el ataque realizado por el movimiento islámico palestino Hamas el 7 de octubre. Desde finales de octubre, sus tropas progresan por tierra por el norte del enclave. Actualmente, el grueso de los combates se concentran en la ciudad de Gaza, donde todavía hay decenas de miles de civiles. Según fuentes militares israelíes citadas el lunes por varios medios de comunicación, Hamas tenía antes del 7 de octubre unos 30.000 combatientes en la franja de Gaza, repartidos en 5 brigadas regionales, 24 batallones y unas 140 compañías. Según las mismas fuentes, los batallones de Hamas en el norte de la franja de Gaza, sufrieron golpes importantes en las últimas semanas, y muchos de ellos apenas lograron organizar sus ataques por las numerosas bajas registradas. Las organizaciones humanitarias internacionales han reclamado reiteradamente un alto al fuego en el enclave palestino, afectado por cortes en el suministro de agua potable, energía y medicamentos. La ayuda humanitaria llega a cuentagotas. Los bombardeos israelíes han tenido como consecuencia 11.240 pérdidas humanas en la franja de Gaza, sobre todo civiles, entre los que había 4.630 niños, esto según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿creen ustedes que Israel logre tomar la totalidad de la franja de Gaza? Esperamos sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.